Un lugar en medio de un infierno que hasta los propios capos respetan. Al menos durante unas horas los voluntarios que trabajan en este centro... ...consiguen que niños de familias camorristas... ...compartan educación con otros pequeños... ...que conozcan que puede haber una vida diferente... ...antes de regresar a su entorno. Incluso en días de celebración... ...Escampía es tierra de regadas, de centinelas y de capos. Mientras en el interior de la iglesia el párroco da la comunión a los pequeños... ...y les habla de la vida como de una barca en medio de aguas peligrosas... ...fuera los periódicos hablan de nuevas detenciones en el barrio. La propia celebración da una imagen insólita... ...de los diferentes conceptos de religiosidad... ...que conviven en este barrio. Junto a personas de clase muy humilde... ...llaman la atención otras familias que asisten a la misa... ...en coches de alta gama escoltados por centinelas. El camorrista tiene una cierta religiosidad... ...pero es algo que no se basa en la conciencia... ...sino en la necesidad de protección... ...y en la idea de un dios que justifica su elección ilegal... ...y le protege a él y a su familia. Es una religión paralela a la de la iglesia. Cada 19 de septiembre se celebra el día de San Genaro... ...la fiesta mayor de Nápoles. San Genaro forma parte de la religiosidad popular. Tres veces al año se recrea en esta capilla el mismo prodigio. La sangre del santo, que se mantiene en estado sólido... ...en el interior de una ampolla, se licúa a la vista de todos... ...y los napolitanos vuelen a su vida... ...seguros de que nada malo va a sucederles hasta el próximo milagro. Es la pequeña esperanza y el sentido religioso de una ciudad... ...que encarna como pocas la contradicción entre el bien y el mal. Una vez se me acercó una mujer y me dijo... ...espero un niño. Se le ha diagnosticado una malformación congénita. Y todo el mundo me dice que aborte. ¿Qué hago? Yo le dije... Señora, usted tuvo a este niño por un acto de amor. ¿Lo ama? Sí. Y una madre, aunque tenga un niño herido o enfermo, ¿qué hace? ¿Lo abandona? Dice no. Entonces saque usted las consecuencias. Y ella me dijo... ...padre, voy a tener a ese niño. Eso es Nápoles. Para algunos, el símbolo de la rebelión tiene el nombre de Masianelo. El 7 de julio de 1647, este napolitano levantó al pueblo contra los españoles. La rebelión duró unos pocos días, pero obligó al rey a aceptar sus reivindicaciones. Es una ciudad llena de polichinelas, donde hacen falta muchos masanielos. Por desgracia, aquí hay mucha gente que luce su responsabilidad, pero que se lamenta. Y eso es lo peor que tenemos. Muchos polichinelas y pocos masanielos. Nápoles es una ciudad excepcional. Es maravillosa, creativa, fantasiosa. Con un paisaje único. Con ese mar y esas islas. El Vesubio. Con su historia. Y con todas sus contradicciones. Con la necesidad de encontrar la fuerza para decir basta y pasar página. Un continente. Un continente de belleza, de historia, de tradición, de desorden y confusión. No es Italia. Es un continente. Es un continente. Desde el castillo de Ovo, mecida por un mar inquieto, la antigua capital de las dos Sicilias, contempla el reflejo de su larga historia. El de una ciudad atrapada en el pasado, acostumbrada a vivir entre luces y sombras, mientras espera otra forma de rebelión que la devuelva a su verdadero tiempo. El de una ciudad atrapada en el pasado, acostumbrada a vivir entre luces y sombras, y la cultura. El de una ciudad atrapada en el pasado, acostumbrada a vivir entre luces y sombras, y la cultura de la ciudad atrapada en el pasado, acostumbrada a vivir entre luces y sombras. Nápoles acentúa sus contrastes en la música y la cultura. El napolitano ama la música y sus gustos se dividen entre la poesía de la vieja canción y el sonido neomelódico que, según dicen, adoran los camurristas y que tiene un gran calado entre la gente del pueblo. Shiro es el cantante neomelódico de moda. En época de casamientos puede hacer tres y cuatro galas diarias. Este sábado tiene dos consecutivas a pocos kilómetros de la ciudad. Una oportunidad para conocer la esfera social que rodea este tipo de celebraciones. ¿Qué tal, Shiro? ¿Un poco cansado? Un poco cansado, sí. Este es un trabajo muy bonito, pero en estas fechas es bastante cansado. ¿De qué hablan tus canciones? Mis canciones hablan sobre todo de amor. Porque creo que eso es lo que perdura en la vida, el amor. Pero también hablo mucho de la lealtad en mis canciones. Cientos de artistas y cantantes neomelódicos viven de las celebraciones y fiestas privadas que rodean el mundo del espectáculo. No todos pueden permitirse el lujo de contratar al cantante de moda, pero es una tradición que los novios sean generosos y tiren la casa por la ventana el día de la bordo. ¿Y por qué se asocia a Nápoles con lo negativo y nunca con su lado alegre? Porque Nápoles es así, así hay que verla. Tienen que etiquetarla como la ciudad degradada. Porque parece que molesta que Nápoles pueda levantar cabeza. Pero yo espero que sea una ciudad para nuestros hijos. Una ciudad tranquila, donde se pueda vivir, como hemos hecho siempre, a pesar de las dificultades económicas. Esta es otra mirada de Nápoles, la del italiano que aparcará todo, incluso la rutina que impone la camorra, con tal de festejar una boda, un bautizo, cualquier cosa que le haga olvidar el futuro y aprovechar el presente. La imagen de una ciudad alegre pero fatigada, casi resignada a seguir el ritmo que le marca el tiempo. ¡Gracias a todos y gracias a una próxima ocasión! ¡Auguri por toda la vida! ¡Auguri! ¡Auguri por toda la vida!